No lo puedo decir, señora, porque entra tanta gente como puede haber estado ella, como no. ¿Y Luque estaba, Guillermo Luque? Usted lo conoce, claro. No, no, a él no, al hijo no lo conozco. ¿Al diputado, al exdiputado? Al exdiputado sí, sí lo conozco, pero al hijo no. También puede haber estado como no puede haber estado, señora. Yo en mi disco me manejo con un personal de seguridad de la policía de toxicomanía, de la provincia, personales civiles, en el cual ellos manejan todas estas cosas. Yo me dedico a las cajas, a ver que todo funcione bien. Ahora, ¿te ves si la juventud de Catamarca es tan decente, como usted dice, para qué toxicomanía, para qué policías de civil, policías, sí, no? No, es que no va tan solo a mi provincia, gente, ¿entiendes? Van de distintas partes, como ustedes también fueron de acá de Buenos Aires. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay que siempre estar precavidos, ¿eh? Aquí dicen, en el libro de Alejandra Rey, dice, esta hipótesis, la más atractiva para los catamarqueños, tiene, según quien la cuente, algunas diferencias. Para Marcoli y Zafe, la fiesta no habría sido un asado, sino directamente una orgía previamente pactada. La casa no sería puerta de hierro, sino una propiedad de la familia Luque, ubicada en la calle Salta. Los acontecimientos habrían comenzado en Clibus, un boliche bailable que, se sospecha, pertenecería a Miguel Ángel Ferreira. Hasta allí habría llegado María Soledad con Tula o con Arnoldito Sadi, y uno de los violadores sería Tevez, el encargado del establecimiento. ¿Usted leyó esto? Es horrendo, ¿no? Realmente porque yo le digo algo. Ese día, esa misma fiesta se hacía en Le Perruz que hacía la chica esta. Sí, más temprano. Más temprano, la fiesta de Le Ferruz fue mucho más temprano. Es igual, porque los chicos, igual, igual, usted puede decir más temprano. Pero quedó probado que María Soledad abandonó 3 y 15 de la mañana. La vez yo no lo puedo probar porque... Pero quedó probado en el juicio. Por lo menos algo de lo que quedó probado fue... Las últimas personas que vieron a María Soledad cuando salió del boliche de Le Ferruz, y un dato que no coincidía con lo que estabas explicando, Alejandra, es que quedó reconocido de que Tula esa noche la vio a María Soledad. Porque recordemos que al principio Tula negó haberla visto durante mucho tiempo. Sí, sí, no, la vio, la vio. La vio, la subió en el auto. La subió en el auto, además, Alejandro Oliveira, acordate de la... La última amiga que la vio. La última persona que la vio. Pero Alejandra, un hecho que todo el mundo se olvidó. No bien se conoce el crimen tremendo de María Soledad. Un hecho que conmocionó a los catamarqueños. El robo del corazón de Tula y de Alberto Chiu, de la campana que está... Simultáneo. Pero a la semana lo roban, luego aparece tirado en un lugar... En el techo de la... En el techo de la... En el techo. Y envenenan a dos monjes, a dos sacerdotes del colegio. Al mejor estilo Humberto Eco, el nombre de la Rosa. Nadie habla, ni siquiera en este juicio oral se habló de eso. Ah, sí, sí, sí. Y todos saben quién fue el que robó el corazón. Y Enrique, ¿vos recordás? Uno de los sacerdotes es el que dijo la hermana Peloni, al que aludió la hermana Peloni. No, son dos sacerdotes que los envenenan con la comida. Le ponen un... Detergente, le pusieron... Sí, un tóxico. Un tóxico en... Que los salvaron a duras penas. Pero todo el mundo se olvida. Bueno, esto continuaba, ¿eh? Termina el... Claro, pero no me deja terminar. Espera, espera, él se lo leó. La declaración de un testigo de apellido Naranjo, contenida en una causa descubierta por el ex interventor judicial Pedro Aquino durante su breve estadía en Catamarca, habla de un bulto envuelto en sábanas que cuatro hombres sacaban del boliche y metían en una camioneta blanca el sábado por la mañana. Sí, la causa judicial existía. Ahora me deja contestarles. A ver, a ver, sí, contesto. Esa misma noche, ¿sí? Que hacía la fiesta, yo tenía 1.400 chicos del liceo de señorita, que ningún padre, ningún... No es que para que me defiendan a mí. ¿Y el viernes tenía 1.400 usted? Exactamente. Entre 1.400 y 1.500 perichitos. Pero usted recuerda que hace cinco años le dijo un periodista de Navidad y yo que tenía 850 esa noche. No me acuerdo, no me acuerdo, realmente, no me acuerdo. Bueno, pero por ahí, también hace seis años... Hay 650 personas de diferencia en esa cifra, o por lo menos 550. Bueno, 800, póngale. No es mucho 800. 1.400... Bueno, para que todos tengan una fiesta, vamos a rebondear, para que todos tengan una fiesta, como dice ella, porque realmente hay una fiesta que existe ahí en esas 800 chicas que tuvieron padres, profesores. Se habla de una fiesta posterior, te ves, no, mientras estaban bailando todos los chicos. Me parece que es imposible tener una fiesta, una orgía, mientras todos estaban bailando. Pero es que siempre existió eso, siempre... ¿Qué cosa? O sea, como que... Claro, ¿qué es lo que siempre existió? Y siempre existió la fiesta, así, o sea, fiesta de chicos. Las reuniones. Las reuniones, ¿entiendes? Sí, pero las fiestas posteriores. Pero usted se refiere a las fiestas tendenciosas, ¿no es cierto? Yo quiero saber qué fiesta, porque usted me invita a una fiesta, vamos a una fiesta. O sea, unos 15... ¿Te cuéntame? Unas fiestas. Sí, sí, sí. ¿No desconoce esta idea? No, no, por supuesto, bueno. Sí, perfecto. Pero yo digo, ¿cómo lo ponemos a los otros chicos ahí? 800, que haya 300 pibes. Todos estaban en orgía, los 300, 400 personas. Lo que dice el libro, yo no sé si... Usted escuchó bien. Lo que dice esta teoría que se investigó, además, no es una teoría caprichosa nuestra, es que después de que se fueron esas 1.400 u 850 a las que hace mención, se quedó un grupo reducido de gente en la disco, en Ibus, donde se habría hecho una orgía de la cual María Soledad habría sido la víctima. Es más, te ves, recuerde que usted en Catamarca estaba sindicado como el testaferro de Luque y de Ferreira. De hecho, durante toda la época que yo estuve en Catamarca se decía que ellos eran los dueños de Clibus. Ferreira lo negó sentado ahí donde está Miller. Lo negó. Sí, pero nadie hace nada. El problema son las hipótesis. Yo no afirmo ni... Podemos tener muchas hipótesis. El problema es que nosotros no somos la justicia. Aquí hay diferencias, somos periodistas. Entonces nos cuesta mucho poder probar lo que es... En la justicia se puede probar y queda determinado a lo que nosotros podemos decir. La nuestra es palabra de periodista. Por eso hablamos en potencial. Claro. Pero me quedó demostrado que la etapa instructoria fue un desastre. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, y nunca quedó claro qué pasó con Marcela, Marcela, ¿eh? Fulán, al día siguiente, que lo hizo usted de violación. Adriana. Adriana. Entonces, Giza Fulán tiene que saber que estuvo acá esa noche lo que pasó, porque ella dice que ya lo vio. Y vio una fiesta. Sí, ella dice que lo vio. Como yo, no sé, tiene que haberla visto. Ahora, ¿usted recuerda el testimonio de que estaba brindando ante el tribunal Jesús Muro, que era su mozo? Era Barma. Barma. Yo lo creía. Bueno, Barma. Bueno. ¿Usted se dio cuenta que en un momento determinado, cuando estaba siendo careado con uno de los oficiales de la policía de la provincia, estuvo a punto, pero a punto de reconocer que esta noche le había servido una copa de piña colada a Guillermo Luque, y que la intervención del juez hizo que Muro... Se terminó el careo. ¿Se dio cuenta de ese detalle? No, no me dijo. Porque al margen cuando se decía... Era muy sutil, pero mucha gente lo advirtió, ¿no? No lo pescó. Sí, sí, sí. El margen se decía que María Soledad Morales no tomó cerveza, sino que lo que tomó es piña colada. Piña colada. Un barbitúrico, que podría ser Romero. Por ahí comenzaría la catástrofe en la vida de María Soledad. La mezcla del barbitúrico con el alcohol. Yo quisiera saber qué pasó con los primeros médicos autoseantes, porque acá en la capital federal, a Jimena Hernández, dos médicos forenses, le hacen la autosia por teléfono. Sí. Bueno. Tanto así es que el juez Miguel Filosógena, que al tiempo era juez de crimen, los procesó a Mario, los procesó a los dos. Sí. Y eso lo llamó a error al juez Vasco. Ahora, Enrique, ¿cómo se explica que el juez Morcos no vaya al lugar? Pero no es sí. ¿Cuántos cadáveres aparecen en Catamarca? Pero lo que saben, ustedes saben el primer juez. Claro, pero no fue al lugar donde apareció el cadáver. O sea, del cuerpo de María Soledad, donde estaba el... Sí, sí, sí. Donde se podría haber sacado, digamos... El sopado en la muestra del líquido seminal para saber si... Se pudrió en un cajón. ¿Y qué pasó con la maguita de Jimena Hernández? También. Pero ¿de qué estamos hablando? Sí. Esas son las respuestas que la justicia no da y que provoca todo esto. Por eso es correcto lo que vos decís. Es decir, al principio, un juez de Catamarca que le aparece un homicidio cada cuantos días, no va al lugar del hecho. Usted me dice que es un juez de instrucción de capital que tiene cantidad de hechos de la provincia...